Alma. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Alma. Eres en este momento la voz de Marjorie de Sousa, su abogada oficial, ¿no? Y con muchas preguntas. Primeramente, que le expliques al público de qué se trata este pedido de paternidad, de no paternidad, hacia el... La pérdida de la patria potestad, sí. Esa pérdida que yo, para mí, es un término nuevo, pero me gustaría que el público lo entienda, que es técnicamente primero. Ok. A ver, te lo explico primero en cuanto a derecho y después te explico las razones por las cuales se promueve este juicio. Ya. Realices algunos actos que puedan afectar en la psique de un menor, en su entorno psicológico, emocional, social, que también se da. ¿Cómo se dan estas causales? Todo lo que tú has oído en redes sociales es completamente distinto a lo que realmente existe en constancias judiciales. Entonces, te pido, por favor, una mente abierta de que no has oído nada para que me puedas entender. A ver, aquí se decretan unas... El señor Julián demanda. Es la primera demanda que entra, la de él. Demandas unas visitas y una pensión. Nosotros contrademandamos con otra demanda para contestar esa. Debido a su demanda, se señalan unas visitas en el centro de convivencia y empezamos a acudir. El niño acude durante dos años. Cuando un padre no custodio, perdón, cuando un padre custodio no presenta al niño a las visitas que están señaladas, interfiere con la visita del padre no custodio. Y te arriesgas a que el padre custodio pueda llegar a perder la patria potestad. En este caso, el señor salía a redes y decía, no me voy a presentar, ya no lo lleven. Sí, pero eso no lo hacía en el juzgado. Nosotros teníamos que cumplir con la orden del juez de presentar al niño, porque no lo hacíamos. Aunque el padre no custodio no se presente, si el padre custodio no se presenta, es el que infringe realmente, el que más duro lo castiga, porque es el que tiene al niño y no lo está dejando convivir con el otro. Hasta ahí vamos. Eso fue durante dos años. Entonces, durante dos años la gente estuvo viendo a Marjorie y a Matías ir todos los sábados y nos decían, es que por qué lo exhiben, por qué van, porque teníamos que cumplir con una orden del juez si no nosotros nos éramos acreedor a perder la patria potestad. Después de dos años, el señor en un escrito dice, solicito se me cancelen las visitas porque ya no quiero ir. Él cancela las visitas. No es cierto que nunca haya tenido acceso al niño. Él cancela las visitas. Dice, ¿por qué no me gusta verlo en el centro de convivencias? Bueno, la última sentencia dice que el señor nada más tiene que recibir y regresar al niño al centro de convivencias, pero la convivencia en sí puede ser fuera del centro de convivencias. Él lo recoge y se lo puede llevar. Tampoco le gustó y se amparó. Y solicitó la cancelación de las visitas. Fuera de eso, el señor no ha preguntado por el niño ahorita ni en pandemia, ni cuando tembló, ni se ha preocupado por la salud. Esos son los deberes de crianza de un padre. Un padre tiene que estar involucrado en la vida de un menor. Si no preguntas por tu hijo, si no te preocupas y no lo ves, y no lo ves por tu voluntad, es un abandono de niño. Ese está probado por las constancias de autos, que no es como el señor sale en medios y dice, no me han dejado verlo. No, el señor no ha querido verlo y por eso tenemos una causal. Ahora, con respecto a la pensión. El señor sale y dice, yo estoy pagando. La sentencia dice que es un 20% sobre todos los ingresos y percepciones del total. A mí, en lo personal, se me hace muy bien que sean porcentajes, porque no solo es la necesidad del acreedor alimenticio, también es la posibilidad del deudor alimenticio, porque como padres tenemos la obligación de darles a los niños el nivel que podemos llegar a darles. Si tú ganas 20 pesos, pues el 20% será sobre tus 20 pesos. Si ganas 200 o 2 mil, el 20% será sobre lo que ganas. Y ese es el nivel de vida que realmente le puedes dar a tu hijo. Es lo que el señor tiene decretado, el 20% sobre todos sus ingresos. A ver, aquí tampoco le hemos ido a buscar. Aquí son confesiones del señor ante el juzgado. De hoy no voy porque tengo tal evento que voy a grabar en cine, o que tengo teatro, o que tengo algo de mi marca Gil, o que tengo el restaurante, o que tengo todo. Él solo paga el 20% de lo que recibe por República Deportiva. Entonces no puedes decir que está cumpliendo con la pensión alimenticia. Está cumpliendo parcialmente con la pensión alimenticia. Que paga eso, sí, sí lo paga. Pero no está cumpliendo con la sentencia. Por el otro lado, obviamente estamos diciendo que sí afectó al niño y lo va a afectar psicológicamente cuando él se entere todo lo del juicio de nulidad de paternidad, donde el señor dijo que dudaba que el niño fuera su hijo. Todas esas son causales legales de la pérdida de la patria potestad. Esta demanda la presentamos el 2 de septiembre. Le tuvimos que demostrar al juez que el señor ya no tiene en dónde lo notifiquemos en México. Ya no tiene casa, no tiene oficina, no tiene teléfono aquí en México, no tiene nada. Entonces solicitaron todos los informes en Estados Unidos para poderlo notificar en su casa ya. Se le notificó. O sea, se mandó una carta rogatoria del gobierno de Estados Unidos para que notificara en Miami. Notificó en Miami, se regresó por relaciones exteriores. O sea, ambos gobiernos avalan la notificación que se le dio el 8 de enero de este año. El señor no contestó la demanda. El señor no presentó pruebas. Eso se llama que se ve en rebeldía. O sea, el señor nunca se presentó al juicio. Todavía falta el desahogo de las pruebas, pero es el desahogo de nuestras pruebas, porque al señor ya se le pasaron todos los tiempos para poder defenderse. Que yo, desde mi punto de vista, no tenía defensa porque todo lo que te estoy diciendo son constancias judiciales. Son todas las pruebas de su actuar en todos los demás juicios y durante todos estos tres años. Ahora, te explico el porqué de este juicio. ¿Cuál es la verdadera razón? A ver. Tú tienes un hijo y ya no funciona la relación con tu pareja. Tratas de llegar a un convenio, tu pareja te demanda. Tú te defiendes con una contrademanda, pero debido a la demanda de tu pareja te señalan unas visitas en el centro de convivencia. Tú cumples con esas visitas porque sabes si no, tú perdes el riesgo de perder la potestad de tu hijo. Cumples. Durante dos años llevas todos los días a tu hijo, bueno, todos los sábados a tu hijo. El niño de recién nacido hasta que empieza a entender a dónde vamos, a ver a papi, a dónde vamos, a ver a papi no llegó, papi no llegó. Dos años. Después de esos dos años ya no vamos. No, ya no vamos. ¿Por qué? Pues porque papi canceló las visitas porque ya no quiere ir. La cancela. Durante ese tiempo, aparte de que tienes que llevar a tu hijo durante dos años, resulta que te demandan de violencia familiar y tienes que llevar a tu hijo a la Procuraduría de Justicia y lo desvisten para que vean que tú no lo has golpeado. Aparte, durante ese tiempo, lo tienes que llevar al Instituto de Ciencias Forenses a que le saquen sangre porque te demandó la anulidad de paternidad y tú tienes que demostrar que el niño es hijo del señor. Aparte, durante ese tiempo, le solicitas el pasaporte y él por todos los medios, tanto jurídicamente como en redes sociales, dijo que no le iba a dar el pasaporte. Entonces tú lo tienes que demandar ante un juez porque prefieres perder tu oferta de trabajo y no dejar a tu hijo solo. No puedes salir a trabajar porque tu hijo no puede salir del país. Obtienes el pasaporte. Sin embargo, cada vez que vayas a sacar a tu hijo, tú le tienes que avisar con anticipación. Señor juez, aquí es donde va a estar tu hijo. Entonces no puedes salir en una emergencia. ¿Ok? Y aquí a los 18 años tienes que hacer eso. Pero no solo eso, sino como has visto que han sido tres años y medio donde tu hijo ha estado sujeto a estar en tribunales todo el tiempo. No solo eso, sino que te preguntas qué va a pasar cuando tenga que tomar una decisión rápida sobre la salud de mi hijo, sobre la educación de mi hijo, sobre lo que son las decisiones de la patria potestad. ¿Qué voy a hacer? No, pues tienes que ir a un juez porque el señor siempre te lo ha negado por un lado y por otro lado no hay comunicación, no tenemos ni teléfono al señor, no hay manera de preguntarle nada. Y nos ha negado todas las veces que le hemos preguntado algo. ¿Qué haces tú? ¿Tú como papá querías? Claro, tener la posibilidad de tener esa libertad de poder decidir en urgencia, digamos. Eso es la razón. Las razones jurídicas, ya te la di, la razón moral, la razón personal es la mejor vida para Matías. Bueno, de las acusaciones de amenazas de muerte, que no sé si ustedes realmente usaron la palabra traficante de drogas, que es algo que se defiende muchísimo, y el tráfico de influencias de Mayuri es la acusación más grande que hace judicialmente Julián con respecto al movimiento de la Corte y todo lo que ha sido las decisiones del juez. ¿Qué tiene que decir al respecto? Cuando él ha tenido pequeñas victorias jurídicas, los tribunales mexicanos son lo mejor que hay. Cuando pierde, es una corrupción impresionante. Eso es lo que te puedo decir que ha dicho el señor. Por otro lado, por favor, como mexicana se lo pido, si tiene pruebas de corrupción, que denuncie, por favor, que las presente, no que salga y cuente cuentos en redes sociales sin una sola prueba. Por favor, que denuncie, que presente las pruebas tanto en redes sociales, pero sobre todo ante un trato de la autoridad judicial. Por favor, que actúe. Y si lo están amenazando, por favor, que denuncie, se lo ruego. O sea, todo esto, pensás que es algo que no tiene base real. Nunca ha presentado una prueba de nada. Sale y dice que se le impide la convivencia con el menor. Te lo estoy diciendo que es la base de la demanda, precisamente, el que él haya renunciado a la convivencia con el menor. Con respecto a las declaraciones de Patricia, su hermana, ¿la están tomando en serio? Cualquier acusación, hoy dijo en nuestro programa que la mayoría está enferma, que es una enferma, que todo este tipo de cosas que la hermana Patricia está haciendo. ¿Ustedes la están viendo para tomar alguna medida? La señora no es parte en el juicio. Yo realmente te puedo contestar sobre constancias legales. A la señora no la veo, jamás la he visto, no sé quién es, no es parte en el juicio, no tiene nada que ver en el juicio. Entonces, no es mi papel el contestarte nada sobre ella. No existe en nuestro universo jurídico la señora. Claro. Como se vende Julián quizás en lo que es lo popular, parece ser como que Magdalena no quisiera que Matías tenga un padre, como que no quisiera la imagen paterna. ¿Cómo van a manejar este tipo de cosas? Porque incluso hasta hay mujeres que están defendiendo a Julián. Ahí sí te puedo decir que, bueno, no entiendo a esas mujeres desde el punto de vista que el señor sale, insulta a la madre de su hijo, le pone nombres. A mí como mujer me ha insultado, me ha puesto nombres, nos ha denigrado a las dos, jamás les hemos faltado al respeto. A mí siempre me vas a oír decir el señor, el señor, y de ahí, siempre. Siempre nos hemos conducido, con verdad, siempre nos hemos conducido acatando la ley, acatando cada una de las órdenes del juez. Lo que sí te puedo decir es que él sale y cuenta muchos cuentos como ese, como no me quieren dejar a ver a mi hijo. Te estoy diciendo que él ya salió también y dijo que le vamos a ganar la patria potestad, le vamos a ganar la patria potestad porque ya sabe en qué se basa la demanda y la demanda se basa precisamente en eso, en que él no quiso ver al niño, en que él solicitó la cancelación de las visitas dentro y fuera del centro de convivencia porque también se la pasé diciendo es que ahí no lo quería ver. Perdóname, un padre va a ver un hijo al fin del mundo, a donde se lo pongan, si es a donde tiene que ver el hijo. Pero si no le gustó, de todas maneras, yo lo podía ver fuera del centro de convivencia. Entonces, es realmente impresionante que por el hecho de ser artista le crean. Yo le doy todo valor a su trabajo artístico, más no a que por ser artista tengan la verdad. Tendrían que demostrar cada uno de sus dichos y no poder salir a agredir y decir mentiras como son mentiras lo que está diciendo sin una sola prueba y que le crean. Y más que defiendan a un hombre que ofende y denigra a la mujer, a la mamá de su hijo. Yo como abogada, ok, esto es mi chamba. No es mi chamba ni el que me denigre ni el que me insulten. Pero bueno, estás un poquito más expuesto. Pero a la mamá de su hijo la denigra horriblemente. Yo no entiendo cómo puede haber gentes y más en esta época donde está todo el movimiento social es en defensa de las personas, de la dignidad como persona. Seas quien sea, religión que seas, color que seas, etnia que seas, preferencia sexual que seas, es la dignidad de la persona la que se está tratando de defender en estas épocas. y el señor no lo hace. En cuanto a eso, que en algún momento lo verán, verán que no se gana ni con influencias ni con nada, sino se gana aquí y en Estados Unidos porque se lo estamos demostrando. cuando ustedes manden se lo notificamos allá. Entonces, tiene las políticas. Atrás de ustedes dos, tú y tu clienta, no hay más nadie. O sea, no hay un hombre poderoso, no hay un grupo importante, poderoso en México, un grupo económico, alguien que está... Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Yo sí te puedo decir que somos un despacho jurídico, mi socio está aquí, Orlando Padilla, tenemos otros socios de diferentes áreas, yo me encargo del área civil y del área familiar, yo soy la que escribo, la que hago los escritos, la que estoy ahí con la talacha, soy una persona que soy totalmente ordenada y totalmente constante, eso te hace ganar los juicios, es decir, si el juez nos dice que vamos, vamos, y Marjorie ha sido una cliente ejemplar porque no te creas que también mi papá solía decir que el peor enemigo del abogado es el propio cliente porque a veces le dices tenemos que ir cada sábado y no se aparecen, entonces ahí es cuando pierdes un juicio, en cambio Marjorie ha sido una cliente muy ordenada que Marjorie nos están señalando tenemos que cumplir, ok, y ahí iba ella con el niño, los vieron todo, cumplimos cada una de las cosas que nos dijo el juez, en cambio el señor no cumplió con nada, con absolutamente nada y lo hacía a la vista de todos ustedes y todavía les decía no me dejan ver al niño y Marjorie con el niño yendo a la visita. Para terminar, ustedes, el proceso ¿qué va a implicar si ganan que no tenga más la paternidad? ¿va a poder llamar al niño, va a poder tener videollamada, no va a poder tener contacto técnicamente ¿qué va a pasar con Julián Gil y Matías? Te platico lo que es jurídicamente y lo que nosotros esperamos que pase. Jurídicamente el padre que pierde la patria potestad pierde los derechos más no las obligaciones como sería el pago de la pensión alimenticia porque ahí al que estarías castigando sería el niño si le quitas la pensión alimenticia no al padre que descuidó sus deberes de padre. Entonces se queda sin derechos, sin el derecho de visita. El papá más no el niño. El niño si lo quiere ver y el otro padre le permite verlo, lo va a poder ver. nada más es el padre el que pierde el derecho no el niño y el padre que se queda con la patria potestad puede acceder a verlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos a un Matías fuera de estar en tribunales, fuera de que tenga que pedir todas las decisiones de su vida a un juez y estar sometido a decisiones judiciales de aquí a los 18 años. En ningún momento es que Matías no tenga papá. Matías ha crecido con la foto de su papá y él ha visto al Señor como cuatro veces en su vida pero él te puede decir ese es mi papá porque Mayuri lo ha enseñado que ese es su papá. Pero ya te expliqué cuál es y cómo ha sido la vida de tres años de Matías. Como mamá no vas a seguir sometiendo a eso a tu hijo cuando te estás dando cuenta y nos damos con pared y con pared cada vez que le solicitamos algo al Señor. Él cuando presentamos los peritajes médicos de Matías de que sí tenía una hiperventilaba y un reflujo y ciertos problemas de salud el Señor no le interesó lo único que quería era no pagar esa pensión y decía no, no, no eso no es verdad nunca fue con el pediatra nunca le fue oye ¿qué necesita mi hijo? ¿qué puedo hacer para mejorar la salud de mi hijo? No, nunca fue. Entonces nosotros imagínate que tuviéramos que tomar una decisión en cuanto a la salud de Matías por los problemas tenemos que solicitárselo a un juez porque el Señor siempre ha negado que Matías tenga un problema de salud porque nunca ha acudido con el doctor de Matías ¿algo que has encontrado de Julián Gil en este recorrido que sea la peor acusación o la peor cosa que has visto en su historial que digas no es un buen padre? El abandono del niño el que no le interesa el niño el total desinterés en tres años nunca lo ha llamado para ver cómo está digo hay pandemia no le importa hay temblor no le importa no ha llamado jamás jamás ha preguntado por Matías jamás eso es a mí eso es lo que me impresiona Alma ¿dónde salió lo de narcotraficante o lo de ese tipo de cosas o sea que él lo usa para en su life alguna vez salieron en periódicos no me acuerdo de qué país de Sudamérica no me acuerdo si Argentina si me dice mi socio que en Argentina salió que podía haber un posible nexo no sé qué nosotros nada más lo presentamos al juzgado señor juez por favor pregúntale qué se trata nada más jamás se le acusó no hay una sola denuncia en contra del por eso no hay una sola acusación directa nada más fue pregúntale qué se trata y yo creo que cualquiera lo haría si tienes comunicación con el padre de tu hijo pues dile oye de qué se trata esto por favor platícame y si no tienes comunicación pregúntale qué se trata porque yo no puedo hablar con el señor eso fue lo que se hizo si él tuviera una acusación ya lo hubiera sacado ya se los hubiera exhibido la denuncia que les hubiéramos presentado claro obvio bueno Alma algo más que quieras acotar para terminar y bueno contestar un poco a esta gente que bueno hoy hablaron en nuestro programa y básicamente Patricia habló de eso de la parte enferma de Mayuri y que van a seguir luchando para armar ahora van a hacer un diario en redes sociales de Matías esto legalmente se puede parar sí sin embargo no es nuestra intención ahorita este ellos que hagan lo que quieran es es totalmente irrelevante es totalmente ajeno a la realidad no pueden usar pueden usar la imagen de Matías en redes sociales eso no él no lo puede usar este todavía hay una prevención para que no salga ni no exploten comercialmente la imagen de Matías sin embargo obviamente ellos sí lo han hecho cosa que tampoco lo hemos denunciado y que también lo hubiéramos podido decir y no lo hemos hecho cuando sale una imagen de Matías es porque bueno al principio hasta lo tapamos y nos criticaban es que por qué lo tapan que no sé qué bueno Mayuri si te fijas ella nunca ha publicado una imagen de Matías las imágenes cuando sale al teatro cuando sale al cine cuando la ven en algún lado que le sacan una foto esas son las fotos de Matías que se han publicado y las que el señor realmente ha sacado y en contra de la ley las ha publicado Alma muchas gracias espero que esto tenga un buen final y no sabemos qué fecha más o menos termina esto pues es que me hubieras preguntado antes de pandemia y medio te podría decir ahorita está complicado pues si deja ver que entrar en tribunales y a ver cómo nos con qué nos encontramos en tribunales bueno muchas gracias Alma a ti gracias que tengas bonita tarde y a tu socio gracias suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete 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 ¡Gracias!